¿Quieres crear tus propios stickers personalizados en WhatsApp con tus fotos? Te decimos cómo hacerlo. Solo tienes que abrir el chat de la persona o grupo a quien le quieres enviar el sticker o, si no solo quieres mandar a nadie en particular, seleccionar el que tienes con tu propio número. Pulsa ahora en el icono del emoji, toca en el icono del sticker cuadradito con la esquina doblada y ya encontrarás la opción de crear el circulito verde con el lápiz blanco dentro. Elige la foto que quieras utilizar para tu sticker y WhatsApp ya te generará un recorte inteligente de la foto en el que se mostrará la figura central de la misma. No obstante, si quisieras la foto en su totalidad para tu sticker tienes esa opción en la parte inferior. Puedes así mismo añadir más stickers y emojis, texto y garabatear. Y cuando ya tengas el sticker con todos los elementos a tu gusto, solamente tendrás que enviarlo en el icono de la flecha. Además de enviarse ese sticker, también lo encontrarás en la biblioteca de stickers de tu cuenta de WhatsApp.